Venganza del queso. Unas envoltitas, pues, desenchiladas. Ah, le dije, pues, vamos a hacerla. Y la hicimos entre yo y ella, la pusimos, mi tesoro, ¿sabes? Y ya que la hicimos, dijo mi tesoro, ¿sabes qué? Tesoro, le falta el queso. Con una pizcadita nomás para que le dé el punto y el saborcito. Tesoro tan loca, le dije, ¿dónde vamos a ver queso? Es viernes y no, 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 tesoro, no hay queso. Ándale, mira, de la lavadora, de la lavadora, yo saqué cinco pesos. Tres monedas de a peso y una de a dos del cono. Ándale, tesoro, ve. Mira, tesoro, le dije, voy a ir para no ser el primer disgusto que tenga contigo. ¿Nunca se ha peleado con tu tesoro? Tenemos 15 años de casado y un disgusto no lo hemos tenido. Ah, pues, entonces, me fui, oigan, la avise yo. Me fui al queso. Fui a un supermercado, pues. Ah, bueno, fui a un supermercado yo y ya que fui al supermercado, llego a Los Lácteos. Y llego yo, que era viernes de quincena, así estaba de gente. Y llegan, pues llego yo, hago cola, sí, había un chingo de gente, dos, tres. Y entonces llego yo y dicen, 300 de salchichas, 200 de jamón, 150 de queso amarillo, rápido, el que sigue rápido, 100 de tocino, el que sigue rápido, me da cinco pesos de... ¿Qué? Inga, tu madre, dije yo, y la gente atrás de la cola y... Me da cinco pesos de queso. ¿Lo quieres para alguna trampa o qué? Me dijeron, Inga, porque es bien poquito, pues. O sea, pero es la pobreza lo que le tenga. Me dieron una tirita así, mire. Una tirita como así, una tirita machina así. Y ya que me la dieron, ale, pa' y le va. La agarré yo. Y ahí voy, oiga, a las cajas. Ahí voy a las cajas yo. Bueno, ahí voy a las cajas yo a pagar. Como era quincena, veo todas las cajas yo. Inga, tu roña, dije yo. ¿En cuál caja me acomodaré? Sí, inga, su roña me voy a acomodar en aquella. Ah, bueno, y ahí voy yo con los cinco pesos de queso. Llego y me la acomodo a la caja más pioja. Así le llama uno, pues a la más... Sola. ¿A la más sola? Ajá. Entonces llego yo y me la acomodo. Y la señora tenía un montón de mandado. Tenía mucho mandado. Fue uno mucho comparado con la otra porque ahí me acomodé yo. Y entonces llego yo y me la acomodo. Y la señora, cuando llego yo, la señora va a pagar. Ve y me mira. Y yo pongo el quesito en la... En la banda. Y me mira la señora. En eso me pone, oiga, un paquete de salchichas, como decían salchichas. A un ladito donde tengo el quesito yo. Entonces la señora me mira a mí, mira el queso y mira sus salchichas. Y me dice, a ver si no nos equivocamos con el mandado. Me dice, venga, tu roña toda. No, pues qué voy a sentir, oiga. Es lo que le digo. O sea, el rechazo. Mande. No, pues me sentí muy mal. O sea, en la forma que dije yo, cinco pesos, qué bárbaro. O sea, la pobreza, pues lo que le narro yo, pues la pobreza es fea. Dijo la señora, el que sigue rápido. Ya que pagó la señora. ¿Qué va a pagar? Y yo tenía el quesito y el que sigue rápido. Y en eso es que me habla un camarada. Ese Marquitos. Hola, le hago yo. Y la banda jala, oiga. Y se traga el queso. Los cinco pesos quedó entre la banda. Y quedó pura leche. Un gatumar. Entonces dijo, ¿qué va a pagar? Rápido el que sigue porque tengo mucha gente. ¿Qué voy a pagar? Ya le dije, pues, ya no, 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 nada, nada. Nomás venía a saludarla. Era la Claudia. No, muchacha de aquí de la otra colonia. La otra cuadra era la Claudia. No, nomás le venía a saludarla. Y la saludé. Y me fui para la casa yo. Con mi tesoro. Llegué con mi tesoro. Y me dijo, mi tesoro. Tesoro me dijo, ¿y el queso? Tesoro le dije, no había queso. Había puro queso fresco, le dije yo. Puro queso había fresco para rayar. Digo, para rayar no había. Así no la vamos a comer, tesoro. Así no la vamos a comer, no hay problema. Y, bueno, así no la comimos. Al otro día, ya se murió ahí. Al otro día yo estaba trabajando con el Chava Gutiérrez. Un señor aquí. Había agarrado un trabajo más o menos en chingadera. Y ese era un trabajo de un techo. De un techo, pues. Usted está dedicado a... Yo, sí. Pero a ver que no hay jale, pues. Es la bronca. Y ese vez de chingadera había jale. Ah, bueno, entonces yo eché el techo, oiga. Echamos el techo. Y me dijo don Chava Gutiérrez. A ver, Marquito, ¿cuánto le debo? Son 6,800. 6,800. ¿6,800? Sí, son 6,800. El señor me dio puro, puro billete de a 20. No es mucho dinero, pero en billetes de a 20 se hizo un volumen muy grande, muy bueno. Ah, bueno, entonces me fui yo, oiga. Salí cuando el señor don Chava me dio el dinero, los 6,800. Le pagué 1,800 a la gente y me ganaban 5,000 pesos libres a mí. Me ganaban 5,000 pesos. Me acordé del queso. Dije, el queso como el que el señor me iluminó. ¿Qué señor? El señor de arriba. Diosito, pues. Ah, bueno, entonces me dijo, el queso, dije yo, agarré la bicicleta, oiga. Y me fui otra vez a la tienda, ¿cómo le dije a la tienda qué? Al supermercado. Al supermercado, ah, bueno. Para no mencionar nombre porque está cabrón. Ah, bueno. Me fui yo a la tienda con los 5,000 pesos y llego al mismo supermercado y yo miro a las mujeres a las que me despacharon, a los lácteos. Llego a los lácteos otra vez y llego yo y me dicen, yo oigo que dicen, ahí viene, ahí viene el del queso. Yo lo despacho. Y un gato, dije yo. Y llego yo a la vetrina, oiga. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuánto va a querer? Espérense, le digo yo. Me fijo a la vetrina y estamos en como una llanta de esa, miren, de esa del carro ese. Hace una llantona de queso marido. Y le digo, me da ese queso. ¿Cuál? Ah, no, oye, porque cuando vine por los 5,000 pesos me decía, ¿cuánto? ¿Qué rápido? ¿Qué quería? Ahora que quiero esa llanta, esa llanta, no, oye. Oye, pero vale 800 pesos. Usted deme la llanta, no, 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 usted deme la llanta. Ah, bueno, me dieron la llantona, oiga. La subieron entre las dos mujeres, de esas del, que tiene un tapabocas. La subieron entre las dos a la báscula. Y la báscula. Dio como cinco vueltas. Oye, nunca habían tenido un queso de suyo, bro. Ah, bueno, cuando ya me lo dieron, lo agarré y me lo llevé rodando a las cajas. A las cajas, rodando me lo llevé yo. Por entre los estantes ahí, yo rodando, ¿qué? Llego yo, oiga, a las cajas. Y cuando llego a la caja, me pongo así, en el queso. ¿Sabes por qué lo llevé rodando? Porque tiene una tela, pues no creas que se sucia. Ah, bueno, yo llegué, llegué con el queso, rodando, me lo traje por todas las partes y me quedé así. Esperar a que yo no tenía apuro, a prisa, no tenía apuro. Entonces dijeron, ya, ya que se coge para la caja, agarré el queso, oiga, como la llanta esa, y lo trepé a la banda. ¿Sabes qué hizo la banda? ¿Eh? ¡Tragatelo! ¡Tragatelo como te tragaste los cinco pesos ayer! Yo le puse la venganza del queso.